Vamos a continuar, hoy en este gran homenaje a la Virgen del Carmen, en los 35 años del asentamiento humano, ¡Alta Paloma! ¡Alelermo! La mención tan importante, el día 18 de agosto, está de aniversario nuestro Pumita Cazador, y lo vamos a celebrar en el Complejo Santa Rosa! Este 18 de agosto, ¡Feliz aniversario Pumita Cazador! Prepárense entonces, el 18 de agosto los esperamos, en el gigante complejo, ¡Santa Rosa! ¡Feliz aniversario, al único, al auténtico, al original, ¡El Pumita Cazador! Y esta canción que dice, y ahora, ¡Otro Éxito! ¡Feliz aniversario Pumita Cazador! 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 No llores, no llores ¿Por qué llorar con un amor? ¡Ay, ay, ay! Un presente que me ganaba me retiró ¡Eso! Un presente que me ganaba me alejó ¡Sin llorar, sin llorar! No llores, no llores que se van No llorarás por el amor que vendrá Ten presente que mañana me retiró Ten presente que mañana me alejó ¡Así, así! Un presente que mañana me alejó Un presente que mañana me alejó ¡Eso sí! Para Isaura, Fanny Para Cati, Osito, Marito Rojas Cubito con pasta y a caja de Lurich ¡Ayacucho! ¿Dónde está la gente de Ayacucho? ¡Bailando con la chumita! ¡Ajador! Si alguna vez regona que yo me muerto ¿Dónde está la gente de Ayacucho? Si no lo has pedido el beso Si alguna vez regona que yo me he muerto ¡Bashachari! Tú irás a visitar a mis tubos Tú le darás una jornada de rosa Y arreglarás una hermana de rosa ¡Eso sí! ¡Canciones y más canciones! ¡Écitos, trasejitos! Estos son los temas que hacen suspirar Y hacen llorar ¡Que hacen cheliar, Roti! ¿Por qué se lo dijiste, chiquita, cazador? ¡No hay más! ¡No hay más! Si alguna vez te ganas que me maté Tú irás a visitar a mi tumba Llevarás una jornada de rosa Y arreglarás con la rima de rosa ¡Gargas de chico! Si alguna vez te ganas que yo me mató ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Tú irás a visitar a mi tumba ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya te bajarás! Una jornada de rosa Te agarrarás con la rima de tus ojos ¡Salud, salud! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡MeToque tu담! ¡Me voy a ir! ¡Te olvidarás! ¡Te olvidarás! De quien te ama más, te olvidarás Te voy a ir, te voy a ir Dejo de tu lado, te voy a ir Te olvidarás, te olvidarás Nuestro pobre hombre, te olvidarás Feliz cumpleaños Karina ¿Dónde está Karina? Feliz cumpleaños Karina De Borre de Timoteo ¡Y ahora! ¡Frey de Borreto! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Fascino de Borreto! ¡Hora! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! Las manos arriba ¡Eso sí! ¡Dale, mami! ¡Dale! ¡Frey de Guatoma! ¡Angelito de Guatoma! ¡Para la gente linda de Paragüenza! ¡Huancavelica! ¡Nos vamos recorriendo! ¡Por la ruta de nuestro Perú ¡Salud, salud! ¡Silvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Selvialito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡Sírvete maestro! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los cederos! ¡Arriba la gente linda de Paragüenza! ¡Para la familia caroscomanas! ¡Con cariño! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Váin, guamadín! ¡Ari, jaja! ¡Váin, guamadín! ¡Váin, guamadín! ¡Roy Chico H.S! ¡Vamos, Edwin Puebla! ¡Fainando! ¡Gosando ahí! ¡Anaí, Guamaní! Para los primos de Alta Paloma, Chino, donde está Chalón, Caralari, Sopa, Cochi, la gente de Guamanquiquia, para el corazón. ¡Buena Rubén! ¡Así, así! ¡Así se baila! ¡Sí, sí, 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 sí! La Junta Efectiva de Hacentamiento Villa Los Andes también está presente, gracias. ¿Dónde está Villa Los Andes? Pronto estamos con ustedes, pronto en Junita por allá. ¡Para Familia Aventura! ¿Dónde está la Familia Aventura? ¡Para el señor Juan Carlos Juan Carlos Román Aventura, desde Ica! ¡Puesiqueños! ¿Dónde está? ¡Otra vez! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévense, Chiquita! ¡Muévete, grato! ¡Otra clase! ¡Muévense, chiquita! ¡Muévense, mi amor! ¡Muévense, fracita! ¡Mi corazón! ¡Muévense, chiquita! ¡Muévense, mi amor! ¡Qué buena movida! Ahora sí pasen a la cantina ¡Piden su cervecita! ¿Dónde está la gente más alegre? Salud muchachos, brinden, tomen Hoy hay motivo y doble razón para poder brindar Celebrando la festividad de nuestra Virgencita del Carmen Y el aniversario del asentamiento humano Alta Paloma, Alex Lermo 35 años Queremos saludar a todos los hermanos dirigentes Nuestros amigos Que desde un inicio lograron propósitos importantes En esta parte de la ciudad A través de ello Para las nuevas generaciones 35 años Un abrazo para todos y cada uno de ustedes Amigos El saludo especial, musical, alegre, jovial De el gran Pumita Cazador y los Guerreros del Perú En esta gran celebración y este homenaje A nuestra Virgen del Carmen Muchísimas gracias, mi querido Aguatero Gracias El Aguatero, el bombero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! Queremos saludar a la familia Mamani Familia Cruz ¿Dónde está la familia Mamani? Para la familia Cruz Para el solterito codiciado de Paloma De Alta Paloma O de Paloma Alta No, de Alta Paloma Pero que tiene la Paloma en alto ¡Uy! ¡Salud! El señor regidor Juan Carlos Guamán Ventura Desde Ica ¿Dónde está el señor Juan Carlos? ¿Dónde está el señor Juan Carlos Ventura? Que no se dice nada ¡Nada! El señor regidor no dice nada ¡Bueno! Vamos a usar así Esta canción que dice ¡Feliz cumpleaños a la señora o señorita Karina! Que está ahí con el cumpleaños Feliz que la pase bonito Pero creo que está llorando ¿No? Los Juan Cabalicanos Está llorando de alegría Feliz cumpleaños Karina Que la pase bonito De parte de todos los generos de Duro Y de tu cubita cazador ¡Va! ¿Y esta canción que dice? ¡Hoy estamos aquí! Mañana Hoy Mañana estaremos por Mañana también Nos vamos rumbo A Juliaca Ahí, ahí, ahí mismo, ahí mismo Sí, ahí, ahí Hacemos las horitas Con las manos arriba Perú Izquierda y derecha Así, así, así En el escenario El grande Y extraordinario Pumita Cazador Otro de los himnos Al amor Al corazón Otra de las canciones Que hacen suspirar Que hacen llorar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a chalear El aniversario El pasado mañana Y vamos a chalear Mi retrato Y vamos a chalear 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 Al estilo de los guerreros Y vamos a chalear 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 Arriba Arriba Cerce Arriba Boncillas Arriba Y consultation Y hoy estoy aquí Mañana también Pasado mañana Y hoy estoy aquí Mañana también Pasado mañana Cali mulaca Acámos ahí De retratadoras De retratadoras Cali mulaca Respejará mi presencia, por tu mano me trae Chay, chumana tu mar, chay, chumana me charema Cuando se vaneca yo ya dispa, orgullosa me sanita Chay, chumana tu mar, chay, chumana me charema Cuando se vaneca yo ya dispa, orgullosa me sanita Si señor, en el escenario, los gerenos en Perú Si o no, han desnierto, Rolfi del Bicha Y es el requinto de Dani, Dani, Dani Dani guanadí Vamos a echar guaguazo, corta bombas Para la gente linda del campo, auquía Sigan tomando la rica cerveza Cervezas arriba Las chelas arriba Salud, salud Botillas arriba Salucha, salucha, salucha Y quien no toma la cerveza es un saco largo La que no, la que no toma cerveza Es un saco largo maestro como Rolfi Como te cuento Y la que no toma cerveza, la que no toma cerveza Jajaja ¡Ira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llévate las manos arriba ¡Ey! ¡Hey! Llévate las manos arriba ¡Si! ¡Lévate las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Salud maestro, Ronfi! ¡Ahí está la cerveza! ¡La cobre cola! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Una más! ¡Una más, Ronfi! ¡Una más! ¡Ya cae, ya cae! ¡Una cola más grande! ¡Una más a la mancha más alegre! ¡Porque está el grupo más alegre! ¡Levanten las manos arriba la mancha más alegre! ¡Bárbaro, chivo! ¡Una! ¡La manos arriba! ¡Ey, ey! ¡La braza arriba! ¡Sí, sí! ¡La manos arriba! ¡Eso sí! ¡Y el que no levanta la mano! ¡Eso sí, no se ha bañado! ¡No se ha bañado! ¡Uy, es sábado! ¡Mi cuerpo lo sabe! ¡Sueve, no más, suave, no más, suave, no más! ¡Así, así! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Muérate! 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 ¡Rolfi! ¡Llegó a la elegida! ¡Lo que te gusta, lo que te gusta! ¡Raulito Huaytán! ¡Para la gente linda de Huamanquilla! ¡Grosón! ¡Dónde está la gente de Huamanquilla! ¡Para la gente de Campo, Guilla! ¡Oiga! ¡La gente de Ayacuzo! ¡Huancabalica! ¡Nos vamos a Jarabosa! ¡La gente de Ica! ¡Luego llegaremos a Huancabalica! ¡Sí o no! ¡Y nos tomaremos unas cervecitas! ¡Porque tomaremos, putita! ¡En la cevichería las carraditas! ¡Así, así, 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 así! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Para la familia Huaman! ¡Para la familia Mamani Cruz! ¡Y un salteíto policial de Alta Paloma! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, ahora sí, lo vamos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Listo, muchachos! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor, Alex Lermo! ¡Nos vamos, nos vamos, mi querido Rolfi! ¡Y estamos casi en la recta final, amigos! ¡Nos vamos acostumbrando! ¡Déjanos hablar, porque es emoción! ¡Claro, pues! ¡Nos vamos acostumbrando! ¡Nos estamos a la altura de Alta Paloma! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Y ahora sí! ¡Acomódate, maestra! ¡Acomódate, acomódate! ¡Acomódate, acomódate! ¡Salud! ¡Salud! ¡En sus 35 años y es un homenaje a la Virgen del Carmen! ¡En el escenario, los guerreros del Perú! ¡Y el extraordinario, Pumita, Cazador! ¡Y ahora sí! ¡Sigue la canción y siguen los éxitos! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a brindarle todas las canciones, amigos y para ver! ¡Listo! ¡Un celo cordial para todos, simpáticas chicas que están al frente de nosotros! ¡Con mucho cariño! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Deben ser acá en Alta Paloma por ustedes con mucho cariño! ¡Qué buena dupla! ¡Qué bueno! ¡Solito, toma! ¡Toma! Y una que es campeón en natación ¡Guau! ¡Nada de pecho, nada de espalda! ¡Era! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar esta bonita canción que dice Cariño! ¡Para todos ustedes! ¡Alta Paloma! ¡Dice Bastro! ¡Vamos! ¡Esta canción es un himno para el Pumita, Cazador! ¡Lo escuchan a través de la radio! ¡Y este dice Caz! ¡Caz, Caz, Caz, Cazillo! ¡Salud, salud! ¡Para mis campeones de natación! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Caz, Caz, 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 Caz! Cazador Y bailando la genterita De alta Paloma Cariño Cariño ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Salud, Rubén Cariño Cariño ¿Por qué te marchaste? ¿Pero por qué? Si está en mi corazón Solo era tuyo La jantina de Arhuacuas Hernández Si está en mi corazón Solo era tuyo Filmaciones Filmaciones Yoni Para familia Caruacuama Fernández Salud Para filmaciones Yoni Si no es con la cerveza Con pesería Con pesería Con agüita Maestro Pero salud ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! Vamos gozando ¡Baila, cariño, baila, cariño! Yomax Internacional ¡Baila, cariño! ¡Baila, cariño! ¡Baila, cariño! ¿Por qué te marchaste? Si está en mi corazón Si está en mi corazón Solo era tuyo Si está en mi corazón Solo era tuyo ¡Baila, cariño, baila, cariño! ¡Baila, cariño, baila, cariño! ¡Baila, cariño, baila, cariño! ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba las manos! ¡Enamorados de la vida y del amor! ¡Llama, corazón! ¡Llama! ¡Arena! Sufre, corazón ¡Sufre! ¡ Eso! ¡Así se canta! ¡Llama, corazón! ¡Llama! Sufre corazón, sufre Por esa ingrata que se va Por haber cariño que te dejó Por esa ingrata que se va Por haber cariño que te dejó ¡Feliz cumpleaños Karina! No hacemos las exiquinas Sufre corazón, sufre Por querer cosa buena Yo te dije Yo te dije Yo te dije No te enamores No te enamores De esa bandida No te enamores Solamente haz favores Nada más Ahora sí, vamos a cantar una vez más Están lo diciendo ¡Firmación de Johnny! Llora corazón Llora Sufre corazón Sufre Llora corazón Llora Sufre corazón Sufre Sufre Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó Ya fuiste ya Ya fuiste Tony Ya pasaste esa victoria Eres periódico de ayer Pero Rolfi Un dicho Donde camotas asaron Tú sabes En el herbe Dulces Quedaron las cenizas Cenizas dulces Quedaron ¡Ajá! Unita más Unita más Unita más Maestro Una más Una más Otra vez Eso Llora corazón Llora Sufre corazón Sufre Llora corazón Llora Sufre corazón Sufre Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó ¡Ay, vida, vida! Aquí está tu golpe Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó ¡Ahora! ¡Vamos, salvemos! ¡Así la quería ver! ¡Ya está ya! ¡Ya está ya! ¡Ya está ya! ¡Y hasta allá va a llevar Rolfi! ¡Al toque, toque! ¡Y ahora sí! ¡Es el estilo que hace suspirar corazones! ¡Es el sabor musical que alegra tu vida! Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó ¡Acha, chay! Por esa ingrata que se marchó Por haber cariño que te dejó ¡Cubita! ¡Cubita, cazador, guerreros del Perú! ¡Cubita, cazador, guerreros del Perú! Salud, 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Chupa rápido, chupa rápido! ¡Emborrállate, emborrállate, emborrállate! ¡Así, así, así, así! ¡Reino Alberto! ¡Muchas gracias, rechazinale! ¡Que arriba la balita! ¡La manos arriba! ¡Ey, ey! ¡La brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La manos arriba! ¡Eso sí! ¡Para la gente de la huancabaricana! ¡Vamos a huancabarica! ¡Vamos a puntarán! ¡Y mueve tu cintura! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve tu cintura! ¡Cinturita, mami! ¡Cinturita! ¡Ah! ¡Aja! ¡Sale, conejo, a tu cuerpo, madita! ¡Sale, conejo, a tu cuerpo, madita! ¡Para la gente! ¡Para la gente linda de Guadalupe! ¡La gente de Isca! ¡Para Domitila, Reina, Diana, Sonia! ¡Carlos Ángel, Bernardino, Alfredo, Miguel Ángel! ¡La gente de Isca, salud! ¡Y la gente linda de Huabanquiquia! ¡¿Dónde está la gente de Huabanquiquia? ¡Huévanse, huévanse! ¡Huévanse, huévanse, 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 huévanse! ¡Te gusta! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico que está la cerveza! ¡Otra vez! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Fuertecita! ¡Y la vuelta, la vuelta, huertecita! ¡Y la vuelta, la vuelta, huertecita! ¡Así, mamacita! ¡Vaya, vaya! ¡Guélate, guélate como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Ahí! ¡Buena, señoras, señoras, damas y caballeros! ¡Ha llegado la hora y el momento de decirle gracias! ¡Hasta aquí con nuestro puñita cazador, maestro Alex Lermo! ¡Así es! ¡Queremos reiterar el cariño sincero! Tenemos horarios establecidos de trabajo y presentación Y tenemos también otro escenario que llegar y cumplir Gracias por la deferencia, por el cariño Al señor Freddy Norberto Quispe La señora Sabana Quispe Fernández Quienes han hecho posible la presencia Del extraordinario Pumita Cazador Y los guerreros del Perú La invitación ya está hecha, muchachos ¡Estaremos! ¡Gracias!